Cuando el reloj marca las doce, los esqueletos salen de sus tumbas Cuando el reloj marca las doce, los esqueletos comen arroz Cuando el reloj marca las doce, los esqueletos miran al revés Cuando el reloj marca las doce, los esqueletos miran su retrato Cuando el reloj marca las doce, los esqueletos pegan un brinco Cuando el reloj marca las doce, los esqueletos cogen su machete Cuando el reloj marca las doce, los esqueletos toman morocho Cuando el reloj marca las doce, los esqueletos juegan ajedrez Cuando el reloj marca las doce, los esqueletos matan a Ponce Cuando el reloj marca las doce, los esqueletos vuelven a sus tumbas Chumbala ka chumbala ka chumbala 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 Gracias por ver el video.